La energía. Doctor de la Morena, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí, sobreviviendo a Sánchez. Yo le quería preguntar, con el mapa que hemos mostrado, con la situación que estamos viendo, usted como médico hubiese recomendado lanzar unos mensajes de la España de las sonrisas, ya marcha todo fenomenal, nos podemos quitar la mascarilla en exteriores, o independientemente del contenido de la medida, hubiese sido más cauto. Mucho más cauto, pero muchísimo. Hay que tener en cuenta una cosa, que recordemos que cuando empezó la pandemia, lo primero que decían es que aquí sería una cosa de unos días, que aquí no tendríamos nada, y luego después la cantidad de muertos que ha sido motivada por esta pandemia, pues supera muchísimo lo de cualquier país de Europa y de Estados Unidos y de Rusia y de todos los lados. O sea, hemos sido los peores. Y además, como no han dicho nunca la verdad, pues claro, la gente está asustada. Yo ahora, por ejemplo, a todas las personas que se marchan ahora de viaje por sus vacaciones y me dicen, bueno, don Enrique, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues yo siempre le digo, en el momento que salgáis de Madrid, en el momento que se salga de Madrid, se vaya a otra comunidad, atentos, porque lo que diga el gobierno hay que decirlo, hay que hacer al revés. Totalmente. Si el gobierno ahora dice, quítese las mascarillas, póngase usted la mascarilla. Le digo, mire usted, la suerte que tenemos en Madrid es que tenemos un equipo de sanitarios encabezado por el doctor Enrique Ruiz Escudero y siguiendo por el profesor Antonio Zapatero y la doctora Andrada, que es que no dejan ni un minuto de estudiar los problemas que surgen con este virus maldito, porque también es realidad de que este virus, pues nos ha sorprendido a los médicos, a la sanidad. No teníamos ni idea de cómo evolucionaba este virus, cómo actuaba y lo que nos está ocurriendo. Ahora que volvemos a seguir aprendiendo de este virus, pues de los virus que no sabíamos. Y es que se está modificando constantemente esta molécula, porque los virus no son seres vivos. Los virus son moléculas de RNA que tienen que, para poderse multiplicar, buscar una célula viva, ya sea humana, ya sea de animales o de vegetales. Y ahí es donde ellas, y además cuando un virus de estos ataca al humano o ataca, por ejemplo, a una planta, pues la célula, tanto la vegetal como el animal, tiene también sustancias que acogen a esta molécula de RNA y dice, hombre, mira, qué bien viene esto por aquí y tal, y lo que no se da cuenta es el daño que hace. Claro, doctor, en esa mutación que usted está describiendo en cómo intenta mantenerse activo ese virus y pasar de un organismo a otro, se están produciendo mutaciones. ¿Por qué? Claro, en España se nos ha dicho, ya estamos en la España de las sonrisas, la vacunación va como un tiro, expresión que no es mía, es de Darias, de luego ponerlo de va como un tiro en una cuestión sanitaria hay que tener narices. Pero bueno, va como un tiro, todo va de maravilla, por tanto, nos han trasladado la sensación, ustedes están totalmente protegidos. Claro, mientras que haya mutaciones, lo cierto es que no estamos totalmente protegidos. Las vacunas están generando una barrera importantísima, están teniendo una eficacia muy potente, pero efectivamente, mientras el virus siga mutando, sigue intentando buscar cómo sortear esa vacuna, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasa es que la ventaja que tiene la vacuna es que ha puesto en guardia a nuestro sistema inmunológico, o sea, ha puesto en marcha la IgM y la IgG. Y en el momento en que nosotros estamos ya con una coraza, el daño es menor que lo producía antes cuando estábamos totalmente indefensos. O sea, la vacuna, quieras o no, nos protege algo. No nos protege el 100% con una nueva mutación, pero sí nos protege de que podamos, a lo mejor, pasar la enfermedad, pero no con las consecuencias que trajo la primera ola que tuvimos de la pandemia. Claro, doctor, y fíjese que ahí no solamente nos han lanzado el mensaje de ya nos podemos quitar la mascarilla en exteriores, no pasa nada, sino que también nos han lanzado el otro mensaje. La vacunación va como un tiro, ergo esto ya se ha acabado. Es que no es verdad. La vacunación va como un tiro, por lo tanto, estamos mucho más protegidos. Pero se ha acabado la película, no se ha acabado la película. No, 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 ni hablar. Y todavía vamos a ver esta que ha procedido de la India, la delta esta, a dónde llega, porque hay que ver ya cómo están todos los países, cómo está Francia, cómo está Inglaterra, cómo está Alemania, cómo está España. Hay que ver los contagios que tenemos en Cataluña, hay que ver los contagios que hay en Navarra, en tu tierra, por cierto. Sí, sí. Hay que ver en Cantabria, hay que ver cómo están. Por eso te digo yo, cuando alguno de mis pacientes y de mis amigos que me dice, oye, que es que me voy a ir ahora afuera y tal, digo, mira, como en Madrid no vas a poder conectar con las emisoras que tenemos en Madrid, sobre todo las que te dicen la verdad, pues tú atento, lo que diga el gobierno, al revés. El gobierno te va a decir, a la calle sin mascarilla, pues a la calle con mascarilla, porque te está mintiendo. Fíjese, doctor, sobre todo, ha dicho usted una cosa que yo la comparto al 100%. Y además, de hecho, yo recuerdo haberla comentado con Luis del Pino en su programa Nesradio, en Sin Complejos, un montón de veces. La diferencia yo no la hago entre quién, que bueno, evidentemente, pagas a los gobiernos para que se rodeen de los mejores y acierten más, pero sobre todo en quién ha tenido la buena intención de decir lo que la ciencia le iba mostrando y quién ha pretendido amoldar la evolución de la enfermedad a lo que le interesaba políticamente. Traducido, quién ha actuado de una forma honesta, quién ha sido letalmente deshonesto. Y efectivamente, el gobierno de Madrid ha sido honesto. O sea, ¿podía equivocarse? Pues claro. Pero a medida que iba descubriendo que era lo que funcionaba, intentaba llevar toda la política sanitaria por esa vía. ¿Qué ha hecho este gobierno? Por segundo verano consecutivo, el gobierno central, decirnos ya hemos derrotado al virus. ¿Pero qué está usted diciendo? ¿Qué está usted diciendo si no lo dice ningún científico? Eso es una mentira. Eso es una mentira. Es que no se ha rodeado nunca de científicos. Esa es la realidad. Primero no sabemos aquellos que decía el equipo científico. Pues ahí no hemos sabido nunca si verdaderamente ha habido un científico. Porque no lo ha habido. Y entonces, este hombre lo que se ha guiado es por lo que le decían los amiguetes de turno. Yo recuerdo también que me comentaban compañeros de otras comunidades, me decían, hombre, es que hay que ver en Madrid lo que tenéis, la Comunidad de Madrid, que, por ejemplo, lo hacéis por barrio. Claro, porque ten en cuenta que el equipo que dirige Enrique Ruiz de Escudero, es Antonio Zapatero darle todos los poderes. ¿Cuál es lo primero que hizo? El estudio de las aguas fecales. ¿Y qué pasaba? Que decían, hombre, ¿cómo se cierra el distrito de Arganzuela y no se cierra la Latina? Porque en el distrito de la Latina las aguas fecales no han detectado que haya el virus. ¿Por qué le va a castigar a ese distrito? Al que tiene el virus no tiene más remedio que tomar unas medidas. Entonces, claro, esto lo contábamos a los compañeros. Dice, oye, pues aquí es que no se hace nada de eso. Digo, porque, claro, tenéis que tener gente verdaderamente que esté capacitada para el estudio de una pandemia como es esta la que estamos teniendo. Y, claro, por eso en Madrid ha salido adelante todo el mundo. Y, además, otra cosa muy importante es que se ha dado cuenta, se ha dado cuenta la gente en Madrid, que las recomendaciones que estaba dando la sanidad madrileña respondían a una verdad. Y en los demás sitios no lo hay, que no es que está pasando ahora en Cataluña, en Valencia. La comunidad valenciana, ¿cómo está? Si es que vamos, por eso digo, y insisto, el que salga de Madrid y vaya a cualquier sitio y esté atento. Si es la ministra de Sanidad, que de Medicina sabe, pues como yo que te iba a decir, de Música Celestial, pues, claro, lo que diga esta, hacer el contrario. Eso es lo mejor. Doctor, un placer escucharle y un placer verle también, don Enrique. Don Carlos, un abrazo muy fuerte. A ver cuándo nos vemos. Cuando usted quiera, cuando usted quiera. Un abrazo enorme. Un abrazo fuerte para todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Jesús.